a propósito mis hermanos ya que el diamante va tocando el tema de esos de los dos locales que están allá en san antonio tremendo locales yo lo vi la hermana me llevó a ver locales son tremendos locales en cada local caben probar unas cuatro mil cinco mil personas ok algo grande mi hermano ok entonces esos locales que están allá no sabemos todo el precio cuánto valen debe contar un billete en buenas buenos dólares ok pero hermano vamos para esa vamos para es a conquistar esos locales a comprar esos locales mi hermano en el nombre poderoso de jesucristo ok entonces vamos a necesitar hablando aquí el espacio vamos a necesitar el apoyo de ustedes ustedes van a darle a jesucristo a jesucristo te van a invertir en jesucristo porque digo jesucristo porque porque esos locales este ministerio de jesús es locales si se adquieren que va que o de quién es de jesucristo entonces ustedes van a aportar la parte económica o parte económica para adquirir esas propiedades ahí mi hermano para ser algo grande ahí mi hermano gloria a dios yo como usted estuviera yo gozoso mi roya yo quiero participar roger a ver qué hay que aportar cuánto hay que aportar yo me comprometo a ver también uno cuenta yo quisiera eso de alegría porque para invertir a jesucristo es a darle a jesucristo a jesús usted le va a dar a jesús lo que jesús a ti te dio así es porque todo lo que tienes tú usted es porque dios se lo dio a usted todo posa familia todo el rollo hay negocio todo todo dinero todo jesús dios a usted se lo dio ahora usted que va a hacer es hermano en agradecimiento mi hermano darle también a jesucristo y cómo se va a jesucristo invirtiendo económicamente en este ministerio vamos a adquirir esas propiedades allá en el nombre de jesucristo hermano que vamos a mudar este ministerio para allá para allá se van a adquirir recursos económicos así que los que viven en eeuu o bueno aunque yo me veo sorpresas ahí por déjenme ahora la aclaro porque la sorpresa los que viven en eeuu por favor me pueden llamar a mi whatsapp esta whatsapp para que digan con cuánto van a apoyar con un granito de arena no importa vamos a apoyar lo que sea usted participe de esta obra grande que dios va a hacer ahí en san antonio y en el mundo entero porque ahí va hay mucha gente y ahí viene gente de otros países y de distintos estados otros estados a ese lugar porque vamos algo grande vamos a montar esos grandes en entrenamientos de liberación de guerra espiritual y también liberación conferencia el mundo entero va a saber eso que ese lugar que o sea el mundo entero la noticia es tan grande que aquí en eeuu en el lugar de san antonio en tal lugar específico hay señales y prodigios en donde la gente viene a indemnizar y son libres donde la gente viene a otro país a entrenarse una semana 15 días a entrenarse en guerra espiritual ahí lo va a conseguir en donde la gente mi hermano va a ver como el ciego van a ir ahí del mundo entero y usted va a ser también participe de eso porque porque usted aportó para esta obra siéntase orgulloso porque usted va a ser socio digamos como socio miembro no sé como no sé el nombre que usted tomará en este proyecto grande mi hermano no sé pero yo estoy yo estoy contento emocionado verano porque vamos a hacerlo entonces lo que viene estados unidos por favor por favor llámeme ya porque yo estados unidos porque estados unidos el poder de dinero pues es más gasitivo aquí sale usted a comprarse cualquier una hamburguesa por ahí con la familia usted se van se le no es nada aquí ok por eso hermano a invertir aquí quiero que todo en serio todos los mis amigos todo lo que están escrito libera y vida en estados unidos todos todos no hay excusa llamen y aporten voy a dar voy a voy a voy a abrir la cuenta bancaria para que depositen ahí ok pero ya quiero que lo hagan por favor quiero que lo hagan si usted se ha beneficiado bendecido con este ministerio mi hermano hágalo si usted no lo hace hermano ya verá pregunté con cristo jesús pero no pero tiene que hacerlo tiene que compartir en esto que lo que vive en estados unidos mi hermano es como obligación los que viven fuera estados unidos también pueden hacerlo sé que la parte económica más diferente pero pueden hacer lo que pueden hacerlo yo me dio una sorpresa una sorpresa porque me llamó una persona que que nunca le ha hecho yo liberación conoció un poco este ministerio esa persona dijo yo quiero invertir en el reino de de dios a través de usted y la persona ya envió una ofrenda una una persona que no se ha beneficiado en nada en el ministerio sino que rápida y sincero dios me puso mi corazón llamarlo usted y dará una frente una ofrenda tremendo y aquí hay gente que ha sido liberada que han sido entrenada que ha visto vídeo todo el con años conmigo y cero tremendo vino la diferencia la diferencia la diferencia tremendo tremendo así que vamos para adelante así que está esto vamos para adelante vamos a seguir traer liberación pero más ya que el demonio habló de esa parte pues aprovechen si hay de hacerlo a todos ustedes ok vamos a abrir la cuenta que van a depositar van a ir ahí me llaman robert que como hago y aquí va un peso un peso dos pesos dos pesos no importa no importa en lo que vale es el corazón el corazón en el corazón ok ok entonces vamos con todo vamos con todo estos locales no creas locales son baratos son no son no digamos baratos si no son no son no cuentan no cuentan cualquier 100 mil dólares no para mí que son locales yo que los vi esos locales hay porque tiene un parqueo grande o sea la gente va y puede parcar sus carros ahí yo creo que eso eso locales mis hermanos tienen que pasar cada local tiene que pasar como de más de de un millón de dólares si yo creo que por ahí van a averiguar estamos averiguando los precios no pero o sea vale un billete pero no pero aquí nos movemos por fe aquí nos movemos por fe mi hermano a usted dios lo va a bendecir grandemente para que usted aporte ojo usted dios va a decirlo para que usted aporte aporte mi hermano que no creo que usted va a ser bendecido de económicamente y usted no aporta nada porque dios a usted le corta la bendición el chorro porque uno recibe para dar entre menos nos da más recibe ese es el plan de dios somos somos unos simples canalizadores de eso recibimos para parar para el día que usted aguanta aquí también aguantan el chorro así que hermano hay que ser inteligente en ese aspecto hermano y hacerlo que lo ríeo por esto vamos con todo necesitamos entrenar gente en guerra espiritual la gente llegue ahí según una semana y estamos ahí enseñándole tan 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 mi hermano vengan a otras partes es grandioso esto es grandioso y vamos para esa es que el nombre poderoso de jesús sigamos aquí sigamos aquí sigamos aquí aprovecha hay que aprovechar hay que aprovechar totalmente ok los últimos tiempos han llegado los últimos tiempos ustedes van a pelear contra nosotros los guerreros son ustedes los guerreros de los últimos tiempos sí 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 totalmente ok entonces esos locales el nombre de su grito usted no ha entreponido así es así es el artísimo ya le había revelado a ella que el principio ya había caído ok perfecto perfecto la vivienda acá como este la vivienda hoy te la vivienda bien de mí en un poquito correcto y yo solo bloqueo que ha colocado ahí no vas a tenerlo no lo vas a tener en todo va a ser fácil no va a ver porque tienes el respaldo de destitismo tienes el respaldo y cuál tienes el respaldo no todo es fácil ok ok con cualquier conjunto se pongan en el nombre de jesús que ha todo bloqueado que es el nombre de jesús sí 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 porque está yo lo que estoy bajo autoridad todo lo que sí estoy el gobernador de la cría está rijo aquí demoníaco se pone a trabajar a favor del reino acá de dios a favor de cristo uribe en el nombre de jesús así será así será así será ya dios se lo había revelado a ella por eso fue ahora allí sí está listo está listo todo todo totalmente que para la entrada de cristo libera al mundo al mundo al mundo no nada más es aquí ustedes piensan aquí en algo pequeño pero no es pequeño es grande 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 hay que pensar en grande si ustedes piensan en pequeño pero el altísimo quiere algo grande de hecho ya te metió grande ya a nivel mundial en ello así es 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 nosotros no sabemos pero nosotros tenemos que también tenemos que 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 Escúchame, 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 usted no tiene nada que defender ningún territorio, ¿sabe por qué? Porque el territorio, Cristo hace un año que no le dio daño a los constituidos en la Club del Calvario. Sí, pero nos gusta. Sí, nos gusta, pero usted no puede hacer eso, porque ese territorio, Cristo lo constituía hace un año que hace dos mil años por acá. Antes usted le pertenecía porque era de Adán, hasta de Cristo, a usted todavía le pertenecía. Ahora le pertenecía a la iglesia, a Cristo, no son de iglesia. Por eso todos ustedes, así que no nos vamos a invadir en ningún territorio, usted está invadiendo territorio nuestro. Están colocados ustedes en lugares que a nosotros nos corresponde, ahora que nos estamos recuperando. Sí, pero acuérdate que si no oran y no pelean, no están en el espíritu, nosotros ganamos territorio. Para eso este ministerio, para eso es para Cristo libera. Sí, Cristo libera es para eso. Para eso Cristo libera, para eso. Enseñar, educar, sí, el Hijo de Dios. Muy bien, entonces, ahora bien, el principal de esta región, ¿cómo se llama? Lujería. ¿De esta región? Lujería, mucha lujería. ¿El último lujería? Sí, lujería, sí, lujería, sí, 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 mucho, 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 mucho. Ok. Todo el trabajo de lujería que tienen contra algún lujería ante Cristo libera o contra mí, todo Cristo libera, todo, tiene totalmente anulados en el nombre de eso totalmente. Sí. Ok. Ellos cuando escuchen que Cristo libera, que ellos tengan terror y temblor en el nombre de Jesús. ¿Es claro eso? Sí. No se atrevan a levantar ninguna aguja en contra de algo que pertenezca a Cristo libera. Ok. Así que esa orden se la doy a ti y dirigida a todos los principales gobernadores de esta región aquí que hizo brujería a lo que sean en el nombre de Jesús. Ok. ¿Me están escuchando? ¿Están escuchando? Sí, sí, brujería, sí, están escuchando brujería. Ok. Sí, 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 manda brujería a las, a las casas. Ok. Sí, conjuros, conjuros a las casas, ahí en las casas. Ok. Ella sabe. Bien. los animales nocturnos, animales nocturnos. Bien, entonces el corazón de Cristo libera a todos los que pertenecen en el sello. Cristo libera, estudiantes, profesores, o lo que sea, cero intocable. En el nombre de Jesús. Se le pone terror, temblor a aquellos hombres o mujeres que son usados por el diablo en cosas de brujería. En el nombre de Jesús. Se van a arrepentir. Totalmente. Para Cristo libera, sí, sí, sí. Totalmente. En el nombre de Jesús. Sí, va a ser. Esta región que demoniaco empieza a trabajar a favor del reino de Dios en el nombre de Jesús. Porque ahora es considerado un prisión de guerra en el nombre de Jesucristo. Está retrocediendo la maldad. Totalmente, ¿ok? Ella quería ir al mayor de la ciudad. Ella quería ir, pero la bloqueamos. Ok. La bloqueamos. Ahora que no se vea. Ok, pero entonces acabó. Vamos a ir, vamos a hacer esta vuelta, estudiamos esta vuelta. Usted no hace nada, ¿ok? En el nombre de Jesucristo. En contra de esto, ¿ok? ¿Entiendes eso? Las puertas están abiertas. Sí, están abiertas. Totalmente. No están abiertas. El cielo está abierto. Sí, está. Sí, está. Ok. Ah. Sí, está. Tú sabes que sí está. Ok. Ah. En el nombre de Jesucristo. Sí, está. Ok. ¿Algo nos pregunta bien? Ya luego. Escúchame bien. La hermana que está tiene alguna, algo clavado ahí en la parte. Tú sabes que escucha todas las cosas ahí. ¿Qué es? Ah. Escúchame, tú afrentes por autoridad sobre ese hermano que está ahí. Ok. Mioma. Está mioma, ¿correcto? Ah. Es el que es esto, ¿se cuento, no? Ah, sí. Viene toda una punta. ¿Por qué si no hemos seguido? ¿Por qué no se ha ido mioma? Ah. Es que. Ah. Las cosas del altísimo. Ah. Se toman muy en serio. No es juego. Ah. Es el altísimo. Ay, serieta. Ah, la palabra. Es un conjunto de cosas. Que el Hijo de Dios tiene que cumplir. A todo. Tiene que morir a todo. Ah. Esta mujer murió a todo. Murió a todo. Murió a todo. Porque nosotros tocábamos sus emociones. Pero ella nos descubrió. Y ella le dijo al altísimo. Yo muero a mis emociones. Ah. Cuando la persona muere totalmente a sus emociones. Ya no podemos hacer nada. No podemos poner enfermedades. No podemos poner enfermedades. No podemos. Porque ya ellos están muertos. El Hijo de Dios tiene que morir a sí mismo. Para que Cristo pueda entrar en ellos. Eso es lo que los hijos de Dios no quieren y no pueden morir. Aquí es lo que los hijos de Dios tiene que morir a sus emociones. Aquí es lo que los hijos de Dios tiene que morir a sus emociones. Necesita morir a sus emociones. Necesita morir a sus emociones. Estar muerta para que entonces nosotros ya no podamos tocar nada. Aquí a la cruz. ¿Siemos siempre? Sí. Aquí a la cruz. Siempre. Siempre. Humillarse. 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 Siempre a la cruz. Nosotros lo que hacemos es que les complicamos todo. A esta mujer le complicamos todo. Y ella decía, ¿cómo es posible que todo se me esté complicando? ¿Ahora qué voy a hacer esto? Para Dios. Pero ella pudo porque ella muere a sus emociones. Ella no se deja llevar por sus emociones. Ella muere, muere, muere. Nos deja que nada le quite la tensión del Altísimo. Tenemos que irnos de aquí. Así es. Escúchame bien. Bien. Llévate el demonio de mi mamá. A esta mujer. No puedo. No puedo. ¿Por qué no puedo? Ella tiene que morir primero. Ella tiene que ir a la cruz como tú les enseñas. Tú sabes la palabra. Ok. Sí. Bien. Sí. Tiene que morir a sus emociones. Ok. Muy bien. Totalmente. Morir. No puedo. Ok. Un momentico. No puedo. Ok. Un momentico. Ok. Ok. Tú repites. Repite. Estoy crucificado justamente con Cristo. Estoy crucificada justamente con Cristo. No vivo yo. No vivo yo. Más Cristo vive en mí. Más Cristo vive en mí. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Ok. Listo. ¿Qué? Sácalo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo porque no nada más es repetir. Lo que tienen que hacer es morir realmente a las emociones. Nosotros les ponemos problemas para que ellos se frustren, se estresen, griten y tienen que morir a eso. No es repetir. No es repetir. La palabra de Dios no es repetir. Es la obra. La obra. La obra. La tienen que dar por hecha la obra. Esta mujer murió porque ella descubrió que nosotros tocábamos sus emociones. Y ella murió a esas emociones. Ella fue liberada de esas emociones. ¿Me entiendes? Ok. Muy bien. Muy bien. Todos tienen que morir. Muy bien. Muy bien. No puedo. No puedo. Pero si vas a poder, me entiendo esto. Dí. Señor J. Oren. Si no, tú puedes sacarlo, ¿correcto? Si ella es muerto.